7 Amén Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo No, ese amén no sirve, parece que todavía falta Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Con más ánimo, leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Por ahí más o menos Dice, aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labradores no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de las majadas Y no haya vaca en los corrales Entonces, dígale al hermano que está a su lado Dígale esta palabra, mírelo a los ojos Y dígale en esta noche, mírelo y dígale ¿Qué quieres ser tú? Dígale la mano y pregúntele en esta noche Que hay alguien que te va a pedir cuentas Día y noche, tarde y mañana Dormido o despierto Te pedirá cuentas ¿Sabes por qué? Porque compara al ser humano como una planta Y por eso te pregunto Que le preguntes al que está a tu lado Que qué quieres ser Porque hay muchos que vienen a la casa de Dios Y no saben lo que son Y necesitan, hermano Sentar los pies firmes Y saber a quién les sirven Necesitan realmente saber A quién le están sirviendo A su nombre ¿Cuánto le dan palmas? ¿Cuánto están aquí? Porque Dios está hablando A través del profeta En una oración En la cual, hermano Realmente tengo una oración Que está haciendo este varón En el cual está inspirado En el Espíritu Santo Y necesita una respuesta de Dios ¿Cuánto le alaban? Por eso les pregunto ¿Cuánto quieren una respuesta de Dios? Pero entonces ¿Qué tipo de oración Estás haciendo Que no la has tenido? A su nombre ¿Qué tipo de oración Estás haciendo? Porque Dios está hablando A través de su palabra Si mi pueblo se humillare En el cual mi nombre es invocado Esto quiere decir Que hay un pueblo Que está humillado a Dios Esperando una respuesta Sabiendo que hay un Dios vivo Que nunca te dejará Caer a tierra las palabras Que diga llena de fe Llena de sabiduría Llena de entendimiento Sabiendo que hay un Dios Que está en los cielos Y que también está aquí En tu corazón A su nombre Por eso les pregunto ¿Cuánto los tienen en su corazón? ¿Cuánto le alaban? Porque hay muchos Que no sé que andan en el corazón Pero Cristo si lo sabe Pero Cristo si lo sabe ¿Cuánto le alaban? Porque de pronto andan divagando Y no saben lo que quieren Que terrible ¿verdad? Y lo va a ver que de pronto Predicaron, cantaron, oraron Y que de pronto cambiaron Porque el enemigo Ya estaba trabajando en la mente Y en el corazón Y por eso cambiaron De pronto Y entonces dice Pero si yo lo miré Predicar ayer Pero si yo lo vi cantar ayer Yo lo miré Era por lo enfermo Pero cambió ¿Por qué cambió? Porque el enemigo Ya estaba dañando Esa planta Entonces dile A los hermanos Que está a tu lado Cristo quiere comer De ese fruto No se oye ¿verdad? Él quiere comer De ese fruto Y hay muchos Que estando en la casa de Dios Solo son pantalla Y no tienen nada Están igual que la higuera Solo son hoja Y no tienen fruto Necesitan tener fruto Lleno Digno de arrepentimiento Para que haya algo Aba Shakiva Que Dios quiere hacer Quiere llenar Quiere saciarse A través De aquel que le sirve a Él A su nombre Por eso ¿Qué quiere ser? Yo comencé con la higuera Porque no hay ¿Qué comer en la higuera? ¿Y qué pasó? Le digo Estás linda Sigue creciendo Sigue echando más hojas ¿Y cuánto están así? Solamente Tienen un gran follaje Solamente Es una pantalla Y a la hora llegada A la hora de la hora No tienen nada Están vacíos Están huecos Necesitan llenarse Y por eso esta oración ¿Para qué? Para que llenes Tu vacío de aceite ¿Para qué está la casa de Dios? Para que vengas a llenarte Para que vengas a saciar Aleluya Esa sed que hay en ti Para que puedas crecer Espiritualmente Y cuando Él quiera Agarrachar mano De lo que tiene aquí Pueda ser útil Para Él A su nombre ¿Se da cuenta? Hay muchos Que se declaran En la quiebra Inservibles Que no pueden Hacer nada Que cuando Los llaman Para algún trabajo No pueden ¿Sabes por qué No pueden? Porque no tienen Sometimiento a Dios No buscan de Dios Entonces Solo son pantallas Solo son hojas Pero necesitan Llenarse de Dios Porque tú estás En este lugar Porque Dios te trajo No estás Porque tú quisiste venir Hoy veniste Con un propósito Y el propósito Es que te des cuenta Que quién eres En esta noche A su nombre Como estás Delante En los ojos De Dios Si ahorita Mismo Sonara Trompeta Te vas con Él A su nombre Si ahorita Mismo Viniera Levanten la mano Los que se van Con Cristo Hay unos Que están dudando Están dudando Porque yo les voy A decir algo En la planta Hay un animalito Que se llama Minador Y entonces Se mete En las ramas De los árboles De las plantas Y comienza A comerte Adentro Y no se mira Así a simple vista Igual el prototipo Los cristianos Que hay que tener Un espiritual Para ver Que lo que hay Allá adentro Que el enemigo Le está carcomiendo El silencio Se fue el gozo Hoy Se les trancó Ese rucho Hoy no hay nadie Señor envía A los ángeles Para que te adoren Porque él Porque él está llamando Un pueblo Mire Que lo adore En espíritu Y en verdad Día y noche Tarde y mañana Dale alabanza Al rey de reyes Y señor De los señores A su nombre Que lindo Cuando nos vamos A la Biblia En Mateo 21 19 Escuche Lo que dice La palabra A su nombre Dice Mateo 21 19 Viendo Una higuera Cerca del camino Vino a ella Y no Hayo nada En ella Sino hojas Solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca De ti Fruto Se da cuenta Y luego Se secó La higuera Viendo esto Los discípulos Así han maravillado Como es que Se secó Enseguida La higuera Y cuantos Andan a puntito De secarse Ya Cuanto Andan así De secarse Yo siento Algo Que Dios Está hablando Que hay unos Que están Por secarse Es necesario Que te levante Y que comience A recordar Cuando buscabas A Dios A toda hora Estabas En el primer Amor Tenías Sede Dios No hallaba La hora Que se hallaba Fuera el culto Para ir al culto Hoy en día Mucha gente Está perdiendo El primer amor Que silencio Está buena La programación Por eso No vinieron ¿Sabe qué pasa? Muchos En el mes De diciembre Se dan Sus deslizaditas Así de fácil Porque ya Este noviembre El enemigo Les estaba Carcomiento Ahí Y se pierden Pero el problema Es donde Se esconderá El hombre Que no esté En los ojos De Jehová A donde Se esconderá El hombre A donde Se esconderá El ser humano Que no esté En los ojos De Jehová Te das Tu deslizadita Jehová Te está viendo Donde te metas Jehová Te está viendo En diciembre Cuántos se descarriaron Y todavía Dicen No si estoy bien Que es silencio Porque el enemigo Ya estaba mirando Ahí Ya estaba trabajando Es necesario Despararse duro Y saber A quien le sirve Porque cuando Te has dado cuenta Que le sirves A Cristo Vas a ver A un hombre Que labraba la tierra Siempre la Biblia Dice que la naturaleza Mismo nos enseña Porque la Biblia Habla De lo que está Aquí en la tierra De lo que Dios Creó Siempre Hace referencia De lo que Dios Creó Y yo recuerdo Que hay un pasaje En la Biblia De un hombre Que vino El profeta Y le puso El manto Y este hombre Se asustó Que lo que le pasa A este conmigo Salió corriendo Y le dijo Permíteme Despedirme De mi padre Este hombre Este hombre Cambió Para siempre Cambió Porque sentí El llamado De parte de Dios Tú tienes que sentir Ese llamado Que Dios te ha hecho Eliseo sintió Ese llamado Cuando Elías Le puso el manto Ni siquiera Le dijo Te vengo a traer Mismo Dios Lo llamó El mismo Dios Lo llamó Y ese mismo Te llamó a ti Y me llamó a mí A su nombre Entonces ¿Por qué puedes Titubear Del llamado Que Dios Te ha hecho? Cada uno De ustedes Que está en este lugar Dios los tiene Con un propósito Y el propósito Lo vas a descubrir Hasta que te sometas Con Dios Y sepas A quien le sirve A su nombre Dale palma fuerte Dásela fuerte Porque quiero decirte Algo Que a través De la palabra Hay una palabra De consolación De exhortación Que redargúe Y reprende Corrique Y eso es lo que Muchos hoy no quieren Muchos quieren Que les estén Sobando el pecado Y cuando el pastor Reprende Es mal pastor Cuando el evangelista Reprende Entonces mal evangelista Yo te quiero decir algo Yo prefiero Estar bien con Dios Y no con el hombre Porque Dios Me ha llamado Para que le sirva Dios quiere que le sirva Legítimamente Y así como Él quiere que le sirva Lo tengo que hacer ¿Por qué? Porque para eso Me llamó A su nombre Nos llamó a predicar La palabra No a congraciarnos Con nadie Y cuando hablamos De esta palabra Sabemos que tenemos Una responsabilidad Encima Que si no le hablamos La verdad al pueblo El pueblo se puede quedar ¿Y cuánto quieren viajar Con Cristo? El que quiere viajar Con Cristo Entonces tiene que Probarse a sí mismo Cómo está delante De los ojos de Dios Porque de un momento A otro vendrá Estamos viviendo En el tiempo Que la Biblia dice En abrir y cerrar De ojos En ese mismo tiempo Estamos Tiempos peligrosos En los cuales Aquellos que predicaban Una sana doctrina Hoy se han vuelto Hoy se han vuelto Atrás Vive o no vive A su nombre Y que necesitamos Entender estas cosas Que si Él viene Y hacemos esta comparación Como liguera ¿Qué pasaría En aquellos Que no quieren dar fruto? En esta noche Levanten la mano Los que están dando fruto A su nombre No se alabe usted mismo ¿Cuánto le dan palma fuerte? ¿Cuánto le dan palma fuerte? Déselas con gozo Porque si viene A buscar fruto Viene a buscar Que comer hermano Te tenés que sentir seguro Porque cuando te postras A orar Y le lloras Al Rey de Reyes En aquella oración Que le estás haciendo Porque tiene Aquella gran necesidad Allí vendrá Una respuesta De parte de Dios Habaco estaba haciendo Esta oración Necesitada De parte de Dios Y no le importó La situación Que estaba pasando Aunque no haiga fruto Aunque la higuera No dé fruto Aunque esté pasando Lo que esté pasando Tenía la esperanza En aquella planta Para sustituir Hermanos Para pasar Ese momento De hambre Poderlo hermano Saciar Pero sabía Pero sabía Yo te quiero decir Algo Que cuando tú Estás pasando La peor necesidad Es cuando Dios Quiere hacer las cosas Pero es momento Pero es momento Que comience A creerle a Él Es momento Que comience A confiar en Él Que Él Es un Dios De respuesta A su nombre Dale fuertes palmas ¿Cuántos son agradecidos Con Él? Que lindo es mi Dios ¿Sabe qué? A mí me agrada Esa palabra Que dice Que antes Que nosotros Pronunciemos Las palabras Él ya las sabe Y cuando nos agarramos De esas palabras Vamos a darnos cuenta Que entonces Tenemos una respuesta Grande Que cuando las cosas Las miras difícil Es cuando son más posibles Que cuando crees Que no hay una salida Es cuando está la salida Que cuando crees Que no te van a dar respuesta De lo que estás pidiendo O de lo que le estás diciendo A Dios Que no hay una respuesta Entonces te dice Es fácil Pero cómo va a creer esto Porque estas son palabras Que entiendan de fe Palabras que te van a hacer Caminar hermano Creyendo al invisible Palabras que te van a hacer Saber que realmente Tu confianza Está en Dios ¿Cuánto le da palmas fuertes? Esta es la oración Que estaba haciendo Abbascú hermano Cuando yo leo Esta parte de la Biblia Me doy cuenta Que cuando nosotros creemos Que ya no podemos hacer nada Entonces Señor Te agarra con su mano poderosa Y te enseña las cosas Que tú no puedes ver Que silencio Yo no sé si me estás entendiendo Lo que te digo Pero es necesario Que estés en el espíritu En esta noche Y te des cuenta Que cuánta gente Hermano Se quiere quitar la vida Ya no le sienten sentido A la vida ¿Sabes por qué? No le sienten sentido Porque se han apartado de Dios Porque se han apartado de Dios Ya no hablan con Dios Ya no se comunican con Dios Se han apartado De la gracia de Dios Y necesitan volver A las sendas antiguas Que silencio ¿Verdad? Y si nos vamos A el siguiente punto Cuando la Biblia Habla hermanos De la vida Sabemos La vida Es la planta La planta hermano De uva En la cual muchos Saben que la uva Es muy sabrosa ¿Sí o no? Pero es peligrosa ¿Cuánto le alaban? Pues ¿sabes por qué Estoy haciendo esta comparación? Porque hay muchos Que quieren estar en la iglesia Y quieren estar en el mundo Quieren estar alabando a Dios Y codiciando las cosas del mundo Hermanos Saboreando las cosas del mundo Por eso hablamos De esta planta Porque es codiciada Y yo quiero decirte algo ¿Sabía usted Que Satanás el diablo Mi Cristo Nos lo reprenda Nos codicia Dese cuenta de eso Y por eso estoy hablando De estas tres tipos ¿Qué tipo de planta Quieres ser tú? A su nombre ¿Qué tipo de planta? ¿Cómo estás delante de Dios? Porque es una planta hermano Que tiene una enramada Que da sombra Y que alimenta a mucha gente Pero a la vez Es muy cuidadosa Porque de esta planta Hermanos Sacan muchas bebidas alcohólicas Y yo quiero decirte algo Que es necesario Hay dos Dos cosas aquí hermano Dos traducciones En estas palabras En las cuales Tenemos que tener cuidado La iglesia y el mundo Yo quiero decirte algo Mucha gente Esto lo está practicando Y estando dentro de la iglesia Que silencio ¿verdad? Y que si viene una revelación De parte de Dios Ahorita mismo Muchos salen corriendo Que los tacones Les pueden pegar Aquí en la cabeza Sabiendo que están mal Delante de los ojos de Dios ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le dan palmas? Porque muchos quieren Andar jugando al cristianismo Pero cuando vienen Una revelación De parte de Dios Salen huyendo Es necesario Que hoy venga El Espíritu Santo de Dios Y revele Lo que estás haciendo Es silencio Y que a través De la misericordia De Dios hermano Muchos están siendo graciosos Y que necesitan Arrepentirse Porque están Contaminándose Y Dios no quiere Una iglesia Que se contamine Dios quiere hermano Una iglesia sin manchas Sin arruga Y sin contaminación Yo no sé realmente Pero es necesario Que comencemos a entender Que Dios es fiel Y verdadero Y que no comparte Su gloria con nadie Según muchos Quieren compartir La casa de Dios Y el mundo Andan por camino Transistado Y necesitan Darse cuenta Que a quienes sirven ¿Cuánto le dan palmas fuerte? No se preocupe Que voy a terminar Y hablamos de otra planta Que se llama Olivo ¿Qué quiere ser entonces? Olivo silvestre O olivo casero A su nombre Olivo silvestre O olivo casero Porque la Biblia dice Que somos injertados Al olivo Yo quiero decirte algo Esta planta Es una planta Hermano Que realmente Es productiva Es una planta Es una planta Que muchas veces Se crece Tan alta Pero tan alta Que aquellos Que la siembran ¿Sabe qué hacen? Entonces la injertan Para que dé fruto ¿Cuántos son injertados Al olivo? A Cristo Y tienen que dar fruto Tienen que servir Tienen que dar aceite Tienen que fluir aceite Tienen que tocar a otro Y que aquel sienta Lo que él está sintiendo El poder de Dios El poder del Espíritu Santo Que hay algo Que está cayendo en él Hermano Pero muchos ¿Sabe qué pasa? Están durmiendo Muchos están durmiendo A su nombre Que se levantaban En la madrugada Ahora ya no se levantan Oraban bastante Ahora no con costo Oran cinco minutos Si que a la hora del culto Están abostezando Es porque no están Buscando de Dios No hay en la hora Que termine el culto Porque están perdiendo Ese gozo Les cuesta venir A la iglesia ¿Por qué? Porque están perdiendo El primer amor Y son olivos silvestres Que solo están creciendo Y se están yendo En vicio Y no quieren dar fruto ¿Cuánta gente Las iba a ver Predicar en este lugar Y que aquí están Que predicaban fuertemente Y hoy Nada ¿Cuántos están aquí? Dele palma fuerte Necesitamos entonces Llegar a la palabra Y saber Que Dios está haciendo Un llamado de atención Que es momento De retomar Lo que Dios te ha dado Es momento De retomar Hermanos La hara del espíritu Porque nos dio Espíritu de valentía No de cobardía ¿Cuánto le da palma fuerte? La Biblia dice La Biblia dice En el Evangelio de Marco Once Oiga lo que dice ¿Cuánto le da palma fuerte? Once Versículo trece Y viendo de lejos Una higuera Que tenía hojas Fue a ver Si tal vez Hallaba en ella algo Pero cuando llegó A ella Nada yo Sino hoja Y mire lo que dice Gloria a Jesús Y quiero cerrar Con esto En Santiago Aleluya A su nombre Dele alabanza Al Rey de Reyes A su nombre Mire que dice La Biblia En Santiago Capítulo tres Verso doce Hermanos míos ¿Puede acaso La higuera Producir aceituna O la vigos Así también Ninguna fuente Puede dar Agua salada Y dulce Está hablando Bien claro Porque muchos Se están confundiendo Viniendo a la casa De Dios Y están confundidos Y que necesitan Darse cuenta Que realmente Es el momento De dar fruto Es el momento De dar fruto Y que ya no puede Haber Dos Virtientes En una Ya no puede haber Doble pensamiento Si le servía A Cristo Es a Cristo Si realmente Le servía A Cristo Es a Cristo Y el hará Las cosas Pero muchos Quieren respuesta De parte de Dios Y no quieren Sujetarse A Dios Entonces Démonos cuenta Que Dios Hermano A través de su palabra Nos exhorta Para que en este Dos mil dieciséis Gloria a Jesús Hermano Que estoy en este lugar Predicando En este primer Mete del año Yo le doy la gloria Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Porque lo permitió Gloria a Jesús Que en este día Estuviera aquí Y dar algo De los frutos Gloria a Jesús Que Él ha puesto En mí Y así mismo Usted tiene que dar fruto De lo que Él ha puesto En usted A su nombre Dele palma fuerte Yo quiero hacer Yo quiero hacer una pregunta Habrá alguien Que hoy Quiere venir A los pies De Cristo Habrá alguien Yo sé que aquí hay Gente que necesitan Hoy llevarse a Cristo En su corazón Habrá alguien ahí ¿Cuánto le dan palmas Que pase a este lugar En esta noche? Yo te invito Que pase a este lugar En esta noche Aleluya Iglesia Póngase de pie Vamos a orar Señor te damos Gracias en esta noche Te damos alabanza Padre Te damos adoración Mi Dios Te damos exaltación Padre eterno Espíritu Santo Recibe toda gloria Toda honra Recibe toda alabanza Padre En esta noche La gloria sea tuya Dios mío La alabanza sea tuya En esta noche Dios amado Oh Padre eterno De la gloria Mira este pueblo Que hoy está aquí Señor Oh Aleluya Dios amado Mira este pueblo Que hoy está aquí Padre Necesitado de una respuesta tuya Dios amado Oh Santo de la gloria Te adoramos Te exaltamos Te damos alabanza Señor Te damos adoración Te damos exaltación Padre eterno Oh Aleluya Sin ti No somos nada Padre amado Espíritu Santo de Dios Oh Aleluya Dios Oh yo sé que estás aquí Padre Oh yo sé que estás aquí Mi Dios Si hay alguien que quiere Oración de sanidad Yo lo invito Que pase adelante Oh yo quiero cantar Esa alabanza que dice Yo sé que estás aquí Aleluya Si Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Aleluya Yo sé que estás aquí que siempre estás aquí siento tu caminar te mueves entre el pueblo trayé tu sanidad con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré sí, míralo hoy recibe tu milagro en esta noche y sin ser que transformado yo seré con mi fe te alcanzaré con mi fe te tocaré que tú la sanas, que tú la libertas, padre y sin ser que la pudo recibir sanidad, guapá y sin ser que transformado yo seré lo recibe sanidad ahora lo recibe sanidad ahora ahora y sé que estás aquí y sé que estás aquí siento tu caminar siento tu caminar te mueves entre el pueblo te mueves entre el pueblo trayé tu sanidad yo sé que estás aquí te mueves entre el pueblo te mueves entre el pueblo trayé tu sanidad te mueves entre el pueblo ¡Ahora! que te mueves entre el pueblo te mueves entre el pueblo No existiré Me he transformado lo antes En mi fe Y alcanzaré En mi fe 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 Me he transformado lo antes En mi fe Me he transformado lo antes Y yo sé que no estás aquí el Señor Recibe, recibe Ah, vay, vay, vay Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de mí Mas yo sé que te he fallado Tu presencia en el cuidado Ven y limpiar, limpiar en mí Anhelo conocerte, Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de mí Mas yo sé que te he fallado Tu presencia en el cuidado Ven y limpiar, todo lo que hará en mí Como Padre, México y Honduras Hoy te sientes Como aceite de arrabado Un rey de aire Como fuente de agua viva Sacia mi ser Amado fuego Ven y limpiar en mi casa Como Padre, México y Honduras Hoy te sientes Como aceite de arrabado Un rey de aire Como fuente de agua viva Sacia mi ser Ya malo fuego Ven y limpiar en mi casa Oficial en mi casa Un rey de aire Como aceite de arrabado Sacias mi ser Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Ven y purifícame Toma-me en tus brazos, Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Toma-me en tus brazos, Cristo Toma-me en tus brazos, Cristo Toma-me en tus brazos, Cristo Tu amo y purifícame Y por ando en tus brazos, Cristo Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón Rindo alma y corazón En totalidad aquí En tu alma y corazón 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 En tu alma y corazón